Realmente ha sido un trabajo en equipo y un trabajo importante, donde se han dado cambios importantes en la medida de las posibilidades. Y contenta de estar aquí, de poder conversar al respecto, sí, ya son cuatro años. ¿Cuatro años en la gestión? Bueno, cuatro años en el ministerio, en su momento ahora en la Secretaría del Deporte, contenta de haber podido ayudar en la parte deportiva del país. Un trabajo difícil, yo soy mamá, siempre cuando digo un trabajo difícil se me viene a la cabeza lo que se ha pospuesto un poco y el tema de madre, aunque igual uno nunca deja de ser mamá y está todo el tiempo pendiente, pero ha sido esa parte más difícil, ¿no? O sea, yo tengo tres hijos, uno de 14, uno de 11 y uno de 9. Entonces son chiquillos. Sí, y la verdad es que esa parte es complicada, de ahí el resto, bien, muy bien. Bueno, pero siempre necesitas el apoyo de tu esposo en este momento, para que entienda, para que comprenda y para que de alguna manera pueda ser tu soporte en cosas que de repente son un poco inentendibles para ese sexo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque estás ocupando una cartera muy importante. Yo te contara las historias, él ha sido primordial para mí, desde el principio que le tocaba peinar a mi hija, en esas partes inentendibles para ese sexo, a él le tocaba peinarla a la bebé y me llamaba de mañana y me decía, no quiere, está muy apretado el pelo, no quiere ir con ese moño, ¿qué hago? O sea, desde esas cosas chiquitas, él ha sido para mí fundamental en este tiempo y realmente lo voy a decir aquí en tu programa, donde va a estar más contento de verte a ti y a mí juntas conversando, ha sido fundamental y le agradezco para la eternidad. Claro que sí. ¿Nunca tuviste miedo de de repente dejar un poco tu hogar? Porque eran edades importantes. Todos los días, todos los días. Más bien tratar de que haya esa comunicación, estando en Quito, ellos en Guayaquil, esa comunicación constante y yo siempre, de hecho, tocó un poco ceder en el aspecto, yo siempre fui una mamá, o sea, mamá como muy estricta con ellos, ¿no? Y en el momento en que pasé a verlos menos, esa rigurosidad de mamá fue aflojando y un poco compensando por el tiempo que no pasaba con ellos, pero todos los días tenía un contacto con ellos permanente, pero el miedo estaba, porque de cosas chiquitas, o sea, tiene fiebre y no poder saber exactamente qué temperatura tenía y si le pusieron los pañitos a la hora que era y si estaban helados y si, o sea, esas cosas así que realmente a uno como mamá le preocupan, ¿no? Pero, como te digo, sin la ayuda de mi esposo hubiera sido imposible y al principio, los primeros meses, yo te diría que los primeros seis meses fue súper fuerte, fue de llanto, de cómo estás, y ellos llamaban, y mami te extraño, y entonces venían estas presiones sentimentales, pero bueno, lo hemos podido superar, porque además ellos son orgullosísimos de su mamá, mis hijos son súper futboleros, entonces dicen, y ahora, ¿cómo vamos a ir al estadio? Ya no vamos a ir con la ministra, igual vamos a ir al estadio, pero bueno, ya, normal, como todo. Bueno, y son de Barcelona de Melec, ¿ayer estaban contentos o no estaban contentos? Estaban felices, imagínate ese regalo que me dio mi equipo ayer, entonces somos barcelonistas, pero súper barcelonistas. Claro, y él le ganó a Boca y no lo podían creer, ¿no? No, estábamos felices. Claro, claro. Ahora, la gestión dentro del ministerio. Viene haciendo unos partidos. La gestión dentro del ministerio. Ajá, la gestión. ¿Te sientes orgulloso de la gestión dentro del ministerio? ¿Qué ha pasado dentro del ministerio? Sí, definitivamente es, este ha sido un trabajo de un equipo que venimos trabajando en el deporte hace muchos años, ¿no? Nosotros, yo tengo una carrera en la parte deportiva, como deportista, como entrenadora, como dirigente, fui miembro del Comité Olímpico. La gente que trabaja conmigo ha trabajado por años, ya sea en el Comité Olímpico, en federaciones ecuatorianas, siempre vinculados al deporte. Entonces, realmente ha sido un trabajo en equipo y un trabajo importante, donde se han dado cambios importantes, en la medida de las posibilidades. Hay que ser totalmente coherentes con lo que se dice, y ha sido un momento económico difícil para el país. Complicado. No solo por el tema de la pandemia, sino por lo que venía arrastrando, y siempre seguros de que los pasos que damos van a lograr cambios importantes para el deporte. De repente no hemos contado con la cantidad de recursos necesarios, pero siempre hemos buscado la manera de dar herramientas para ir solucionando problemas heredados. Porque esa es la verdad, el deporte tenía muchos problemas heredados que mermaba inclusive la parte económica ya, ¿no? Hay que tener claro qué es lo que hace la Secretaría del Deporte. La Secretaría del Deporte planifica un poco lo que es la parte administrativa de los organismos deportivos, y a su vez trabaja con los organismos deportivos en esta planificación, y entrega recursos a los organismos deportivos en base a la planificación que se hace. Y en base a eso, pues, con los recursos que contábamos, fuimos dando herramientas a los organismos deportivos para que ellas puedan solucionar los problemas que tenían y venían arrastrando. Aparte de eso, pues, el trabajo que se ha hecho social, recordemos que el presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno, es una persona que ha trabajado mucho desde lo social, y una de sus consignas siempre fue el diálogo. Y otra cosa que yo siempre recuerdo de él, que me dijo, bueno, a los niños, dirijámonos a los niños, vamos a hacer a los niños felices a través del deporte. Y cuando llegamos no habrían proyectos sociales en la Secretaría enfocados a niños. Y desde el 2017 empezamos a trabajar en estos proyectos sociales enfocados a niños, y hoy tenemos incluso hasta un convenio con el Ministerio de Educación que mucha gente pensaba que era imposible de tener. Este convenio permite a las escuelas fiscales tener deporte en las escuelas. Y realmente ha sido muy importante el... Pero ponerlo como... Pero siempre es vida... Había el tema de la educación física. Ajá, ajá, antes. O sea, el tema de que si había, que si no se había, que si no, porque no tan educación física. Al fin, ¿qué quedó todo esto con el asunto del Ministerio de Educación y el Ministerio de Deportes? Eso va más allá, ¿no? Eso es un tema de la ley del deporte y de lo que pasó durante el gobierno anterior en cuanto a los docentes de educación física en los colegios, ¿no? Los colegios dejaron de tener docentes de educación física y priorizaron a otros docentes. Un tema, yo creo, también de presupuesto. Esa parte ya debería explicarla la Ministra Kramer. Pero hemos trabajado con ella muy de cerca porque es consciente. Y yo siempre le agradezco a Monserrat y a todos mis compañeros de gabinete que de alguna manera nos han ayudado para que el deporte surja, para que el deporte no solamente las medallas, sino también en los niños surja. Y esto debo de ser claro, Monserrat fue una ayuda importantísima. donde ya, si bien nosotros no pasábamos a manejar un presupuesto del Ministerio de Educación, porque eso es un tema de ellos, sí nos pusimos a las órdenes para poder entregar desde nuestros recursos al profesor de educación física, que en este caso era el profesor de algún deporte específico. Y de esa manera llegamos a tener hasta 180 colegios donde había deporte específicamente. Ok, ok. Que fue una gran medida porque hay chicos que tienen talento para un deporte y no para el otro. Y no quieren hacer educación física como tal. Claro, por supuesto. Entonces fuimos, en la medida de las posibilidades, siempre recalco esto, buscando en los colegios poner un profesor, por ejemplo, de judo. Y este profesor de judo involucraba a los niños, a los jóvenes que querían estar y tenían clases de judo. Y esa era la forma en que hicimos el convenio con el Ministerio de Educación y logramos llevar deporte a los colegios. ¿Cómo tú fuiste en relación al deporte? ¿Cuánto te costó? Porque ahora que en pandemia nos hemos dado cuenta que el huésped, o sea, nosotros somos lo más importante para no morir. Para no morir. Porque realmente las defensas que nosotros desarrollamos a través de las endorfinas, con el deporte y el buen estado físico, ayudan un montón a sobrevivir. Y si nos ponemos a analizar, y estamos como en la época de las cavernas, pues sobrevive el más fuerte. Sobrevive el que más se ha cuidado, el que más ha hecho deportes. Esa es la verdad. Un ministerio como este ahora, como el de salud, debería tener al triple realmente de presupuesto para poder invertirlo, porque hay mucho que hacer por el deporte. Y realmente eso salva vidas. Cuando nosotros hemos estado en el Código Nacional... Por supuesto, por supuesto. Porque no es solamente físicamente, es lo que te ayuda mentalmente, por la misma producción de endorfinas, recordemos que es la hormona de la felicidad. Así es. Cuando nosotros hemos estado en el Código Nacional, lo he explicado en algunas ocasiones, la importancia de hacer deporte. De hecho, el año pasado, cuando fue todo el problema, se agravó más, marzo, abril. Nosotros logramos en mayo que se permitiera hacer deporte al aire libre. O sea, que la gente pudiera salir a las calles, a caminar, a correr, a hacer alguna actividad. Yo soy muy consciente de que en marzo, abril, mayo del 2020, no se conocía muy bien el tema del virus, ¿no? O sea, no sabías cómo te contagiabas, si el virus flotaba, si caías. O sea, eran tantas historias y tantas teorías que se escuchaban, que la gente decía, no, pero es que igual si salgo, entonces alguien pasó por ahí, sopló, sopló el virus, el virus me cayó en el ojo. O sea, era todo una... Y nosotros lo que siempre decíamos es, bueno, de alguna manera protegidos, ¿no? Puede ser gafas, puede ser mascarilla, mascarilla un poquito más abajo, porque siempre hemos procurado esto de que la respiración fluya con el tema de las personas que tienen una carga aeróbica muy fuerte. Por ejemplo, alguien que esté corriendo, que sí tenga cómo respirar, pero siempre desde el COE Nacional explicando la importancia del deporte. Y fuimos uno de los países de América Latina, los primeros países de América Latina, que logró hacer un protocolo para la actividad física al aire libre, y luego para el resto del deporte. Una de mis grandes preocupaciones eran los deportistas de alto rendimiento, cuando no se sabía si los Juegos Olímpicos eran o no eran, ellos tenían que entrenar, esos chicos para mí fueron unos héroes totales, entrenaban desde casa como podían. O sea, tú los veías nadando en piscinas chiquitas a los nadadores y entonces cogidos por cuerdas. O sea, una cosa realmente que tú veías un sacrificio y una predisposición de ellos para entrenar. Y por eso fuimos, y así somos reconocidos en América Latina, nos hicieron una entrevista en Perú, nos hicieron otra entrevista en Chile, justamente por el tema de que fuimos de los primeros países que logramos hacer un protocolo para el deporte y la actividad física en tiempos de pandemia. Yo estoy también ahora preparando un documento para enviárselo no solamente al COE nacional, sino a los COE cantonales, con ya una serie de investigaciones que vienen dándose en este tiempo de pandemia acerca del deporte, para que vayan teniendo, porque no todo el mundo tiene que conocer lo importante que es el deporte para la salud, pero nosotros estamos aquí para explicárselo y decírselo y que lo tengan claro. Estamos enviando ese documento a los COE cantonales para que tengan claro de qué es lo que deben de hacer o la gente cómo se debe de cuidar en cuanto al deporte y a la actividad física. Justamente no solo por el tema físico, sino también por el tema mental. Hay una serie de repercusiones que vienen a favor del ser humano cuando hace deporte, y eso creo que deben de conocerlo las autoridades, incluso de los cantones. Claro, pero también somos vagos para el deporte, ¿no? Me imagino que a ti te debe haber costado en un principio, o sea, somos vagos, en verdad. Yo tengo un día cuando hago deporte y otro día cuando no hago. O sea, mi día, si yo comienzo el día corriendo, porque a mí me gusta correr o haciendo ejercicio en casa o incluso en el momento que se puede ir al gimnasio, mi día es maravilloso. Yo soy una persona súper productiva, es diferente. O sea, cuando yo te converso de este tema es porque yo lo vivo, yo lo sé, yo lo conozco. El día que yo no hago porque no pude, porque tengo que viajar, porque el avión a Quito sale a las 7 de la mañana, entonces ya no alcanzo a hacer, ese día es otro día en mi vida. Es increíble, para mí es súper marcado lo que hace el deporte en mi vida. Claro, claro. Y eso debería conocerlo más la gente y sobre todo experimentarlo, señora ministra, no hay duda, qué es lo que no hacemos realmente y qué se debería hacer. Ahora, ¿qué se deja a la próxima persona que esté en esa cartera? Bueno, el próximo ministro que es Sebastián Palacios. ¿O ministra? ¿O ministro? Es ministro, ya se ha nombrado. Ah, ya está dividido. A ver. Sí, sí, es Sebastián Palacios. Tienes razón. Sebastián Palacios, él es asambleísta todavía porque es asambleísta hasta el 14 de mayo y con él hemos trabajado, o sea, de cerca hemos tenido contacto por el tema de la ley del deporte y otros temas también porque él ha estado muy interesado en los temas deportivos durante estos cuatro años. Estos cuatro, él siendo asambleísta y yo pues acá en la secretaría. Y realmente pues se viene un trabajo importante, ¿no? Vienen los Juegos Olímpicos. Creo que se van a conseguir cosas importantes. Realmente ya son en dos, tres meses. Entonces, él va a ser el ministro en ese momento, no se trata de ser el ministro, se trata de un proceso, pero sin embargo él va a ser el ministro. ¿En pandemia? ¿En pandemia? Van a haber Juegos Olímpicos. Sí, van a haber. Hasta el día de hoy van a haber Juegos Olímpicos. ¿Ah, sí? Sin público. Hay una serie de restricciones y cosas diferentes que van a pasar, pero hasta ahorita han dicho que sí van a haber los Juegos Olímpicos. Y bueno, y él va a ser el ministro y espero como ecuatoriana, porque en un momento dejaré de ser ministra, porque voy a ser ecuatoriana y voy a ser feliz de ver a los chicos y todos sus logros, que al Ecuador le vaya muy bien. Yo creo que se han preparado y estarán listos para esa prueba. Y luego todo el tema de los proyectos sociales. Claro, cada uno llega con nuevas ideas, con nuevos proyectos, pero espero que él tenga, estoy segura que él tiene claro lo importante que es el deporte para los niños. Y esa es la visión que se le ha dado a la Secretaría durante este tiempo y esperemos que él crea lo mismo, ¿no? Claro que sí. Ahora, pues ojalá que salga también adelante con todos los temas de poder inculcar a toda la población el deporte que es tan importante. ¿Cómo fue el día que te llamaron y te dijeron que si querías ser ministra? Uy, eso fue hace cuatro años. Fue un día importante, ¿no? Sí, por supuesto. Fue en abril, sí, fue en abril, a finales de abril, y me llamó el presidente de la República a preguntarme si estaba dispuesta y le dije que claro, que por supuesto, que encantada. Realmente fue un día importante para mi familia también, porque fue una decisión, realmente no la pensé ni la consulté al principio. Dije que sí, después consulté. Pero bueno, ya había habido una que otra conversación y ya habíamos un poquito hablado, y entonces ya viendo que todo parecía que mi esposo decía, sí, bueno, está bien, yo te apoyo. Entonces ya por eso dije que sí de entrada. Pero fue un día muy importante, realmente. Yo estaba involucrada en el deporte desde los ocho años, porque yo fui patinadora. Y creo que era lo que tenía que hacer, ¿ya? O sea, ya era lo que, como mi felicidad en el tema laboral completa. Imagínate y haber durado cuatro años, realmente es creo que no solamente en la parte personal, sino también para el deporte ecuatoriano, porque como todo en la vida son procesos. Y cuando los procesos se cortan o se truncan, es problemático para quien está inmerso en el proceso. Entonces ha sido un tiempo de paz deportiva. El deporte en el Ecuador vivió muchos problemas en el 2013, 2014, 2012. Y fue un momento que realmente los deportistas pudieron tener claro cuál era el horizonte. Los deportistas, los organismos deportivos, los padres de familia, los entrenadores, todo el sistema deportivo tenía claro cuál era la meta o cuál era el objetivo en estos cuatro años. Y nadie se los cambió en el camino. Y yo creo que eso es súper importante para el proceso deportivo ecuatoriano. Y para mí realmente ha sido un placer. Nunca había estado involucrada en la parte pública. No soy política. Me ofrecieron cargos políticos, sin embargo, no es lo que yo he querido. Yo tengo mi parte privada y también he funcionado desde la parte privada en el deporte. Entonces creo que ha sido una oportunidad maravillosa que yo siempre se la voy a agradecer al presidente de la República. Y nada, contenta, feliz, lista para entregarlo al siguiente ministro y que le vaya muchísimo mejor. Pero yo creo que ha habido una buena estrella dentro de estos cuatro años, porque pues se ha visto deportistas ecuatorianos muy destacados. El Chito Vera, por ejemplo. Sí, claro. El Chito que realmente... Buena espalda. Yo digo siempre, digan lo que quieran, pero buena espalda ha habido. Buena espalda ha habido. Carlos Heredia, ¿cómo vamos a olvidarnos de Carlos Heredia en Aguedrés, que también es una bacán? Y pues han habido muchos, pero muchos que en este momento no se me vienen a la mente, pero de lo que yo me acuerdo, de las noticias que han salido, muchos ecuatorianos han triunfado. Ha habido buena espalda en estos cuatro años y nos hemos destacado internacionalmente. Richard Carapaz, Alex Quiñones, Néstor Ángel, Alfredo Campos. La verdad es que ha sido una época de mucha alegría para los ecuatorianos. Porque yo tengo una frase que yo siempre digo, que es que el deporte nos une. A los ecuatorianos nos une. Exacto. Y yo siempre, tú oirás algún discurso mío y yo termino diciendo, el deporte nos une. Porque sí quiero dejar en claro que podemos tener miles de diferencias, miles de diferencias. Exacto. Pero cuando nos vamos a sentar, incluso con los mismos deportistas, no todo es maravilloso y no todo es, lo puedes ver desde la parte que ellos quieren y solo lo que ellos quieren. No, no, hay varias visiones que tienes que tener en cuenta. Pero en el momento que nos vemos a sentar a ver a Richard Carapaz, que de aliar y estar en una vuelta tan importante como fue el Giro de Italia, todos estamos unidos. Todos. Todos queremos que Richard gane. Y todos le ponemos el corazón y lloramos y gritamos y nos emocionamos y verlo llegar. Eso es. El deporte nos une y nos unirá siempre. Y nos unirá siempre. Y esa es la forma de hacerlo. Mira, cuando llegamos había tanto resentimiento entre federaciones, entre organismos, que uno de los objetivos del presidente de la República siempre fue el diálogo. Él lo dijo desde el principio. Y ese diálogo y ese tender puentes entre organismos, entre deportistas, entre presidentes, entre dirigentes, entre entrenadores y dirigentes, entrenadores y deportistas, presidente del organismo deportivo y el deportista. Eso no ha sido fácil, ¿ah? Porque cada uno tiene su punto de vista, cada uno cree una cosa y nosotros somos los llamados a unirlos. Y a que esto no se convierta en una guerra constante entre la opinión del uno, la opinión del otro, o que si uno cree que tiene la razón, y el otro también cree que tiene la razón, es complicado, es súper complicado. Pero ese ha sido el trabajo. Y en alguna ocasión me preguntaron, pero ¿hubo problemas? ¿Hubo peleas? ¿Peleas hubo miles? Lo que pasa es que nadie se enteró de la pelea. O sea, discusiones hubieron muchas. Diferencia de criterios también, hubieron muchísimas diferencias de criterios. Pero hemos lavado los trapitos socios en casa y solucionado los problemas y vamos adelante y salgamos a decir lo que hay que decir y a exponer lo que hay que exponer, lo importante de esto y no lo otro. Y de esa manera creo que han sido cuatro años de calinterna, sabemos qué está pasando, pero afuera tratemos de que nadie se entere. ¿Qué va a pasar con el Alberto Spencer, con el Estadio Modelo? El Estadio Modelo ahorita está bajo la administración de la Federación Deportiva del Guayas. Es de ellos, es de la Federación Deportiva del Guayas. Ya se está haciendo también la parte del graderío que hay que impermeabilizar. Bueno, algunas cosas que se están haciendo. Y como siempre le digo a los dirigentes deportivos, es bonito tener infraestructura deportiva. Bonito tener la pista perfecta, la cancha perfecta, pero es más bonito tenerlo lleno de deportistas. Y claro. Por eso están hechos. Entonces, ese es el trabajo que tiene que hacer el dirigente deportivo. Fomentar el deporte a través de su infraestructura. Así es. ¿Qué pasa con el Parque Samanes, con el pequeño estadio que hay? Creo que se llama Chucho Bendita, no sé. Pero, ¿qué pasa con el Parque Samanes? ¿Qué tanto se lo deja, señora ministra, para que se fomente el deporte en Guayatil? Bueno, el Parque Samanes es para eso, ¿no? Exacto. De hecho, hay varias locaciones con bastante proyección deportiva. Pero eso está abajo, eso está en la administración de Inmobiliar. Nosotros tenemos una relación con Inmobiliar, por ejemplo. Cuando Inmobiliar dice, voy a construir aquí una pista de skateboarding. Demen usted, ¿cómo es lo correcto de trabajar? Secretaría del Deporte, dígame los parámetros técnicos que tiene que tener una pista de skateboarding para skateboarding principiante, por ejemplo. Entonces, nosotros le decimos a Inmobiliar, como nosotros somos la parte técnica del deporte, nosotros le decimos a Inmobiliar, esto es, así se debería de construir una pista de skateboarding para los niveles principiantes. Inmobiliar construye bajo esos parámetros técnicos. Y esa es la forma en la que hemos trabajado con Nicolás y Isa en este tiempo, en la parte que él ha tenido que construir. Antes no era así, antes se construía y después se veía si técnicamente pasaban los requerimientos, ¿no? Claro. Pero la idea es esa, el Chucho ahorita, si no me equivoco, está en un comodato a Guayaquil City, si no me equivoco, no podía hablarte fidedignamente porque no tengo, sé que Guayaquil City juega en el Chucho y creo que es así. Hay otro coliseo aquí, el Abel Jiménez también, que es de Fede Guayas, que es de Fede Guayas, y bueno, ya hay varios escenarios, hay canchas de fútbol, hay la pista de skateboarding que te digo, la Federación Ecuatoriana de Golf está queriendo también que le den unos terrenos para poder hacer ahí ellos su campo de golf. Y esa es la idea, o sea, si bien no hay los recursos de repente para poder hacer un campo de golf, pero vienen los organismos deportivos y dicen, bueno, yo he conseguido los recursos, denme el terreno. Y eso es lo que hemos hecho en este tiempo también para poder ayudar a los organismos deportivos que tienen esa visión de hacer infraestructura deportiva aquí en el Parque Samanés. Señora Ministra, ya me están llamando, no sé, parece que usted tiene alguna reunión, pero me dicen, ya, 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 solo dos preguntitas. Las becas para los deportistas, las becas para los deportistas, ¿se van a seguir dando? ¿Qué tanto se implementaron? Me lo contesta rápidamente porque sí es importante, porque hay mucho talento de todas maneras acá, hay talento no solamente en fútbol, sino también en otras disciplinas deportivas. Sí, nosotros tenemos dentro del proyecto de alto rendimiento, tenemos el incentivo deportivo, y este incentivo deportivo tiene siete categorías. Esas categorías son, bueno, eso nosotros le llamamos beca, ¿no? O incentivo deportivo, que es los recursos que se le entregan a los deportistas de alto rendimiento. Para ser deportista de alto rendimiento tienes estas siete categorías que te digo, y en cada categoría tienes parámetros a cumplir, requisitos a cumplir, deberes y derechos también, ¿no? Y los deportistas ahorita tenemos, si no me equivoco, son 299 deportistas en el alto rendimiento en el deporte convencional y en el deporte con discapacidad. Ese es un proyecto que se debería de mantener, cada ministro o secretario decide, pero yo creo, y en lo que he conversado con Sebastián creería que se va a mantener, porque para ellos, para los deportistas, esto es su trabajo. Entonces reciben una remuneración de acuerdo a la categoría en la que están en su trabajo, vamos a decirlo de alguna manera. Ellos tienen que entrenar, representar al país, y estar todo el tiempo dispuestos para sus competencias y entrenamientos. Esa es parte de las obligaciones del deportista, y eso se mantiene en el proyecto. Bueno, tengo que finalizar, pero le prometo que es la última. Cuando lo he visto al presidente Lenín, nunca le he preguntado de qué equipo de fútbol es. Yo sí sé. ¿De cuál es? Es de Laucas. Es de Laucas. Fanático, pero fanático de Laucas. Mira, yo sé, bueno, en todo caso, es bueno saberlo, que es de Laucas. Bueno, aquí estamos de todos los equipos, yo soy de Melec, por si acaso, por eso ayer estaba bravísima. ¿Quién es que se cortó? ¿Que qué? Soy de Melec. Ah, muy bien. Sabes que yo no tengo esto. Yo soy feliz cuando los equipos ecuatorianos compiten afuera y ganan, soy feliz. Yo no. Y realmente... Yo no. No. No, yo sí. No, no, yo no. Es diferente. O sea, que no estabas contenta ayer con tu fútbol. No, no, no. Ven, ¿a qué me da? Yo sí, la verdad es que yo sí. Tú sabes que mis hijos, mis hijos ven... Mira la cara de Pacho. Él es Barcelona, está muerta, ¿eh? Bien, Pacho, bien. Bien, Pacho. ¿Tus hijos qué decían de tus hijos? Cuando ven en un partido de fútbol, tú sabes que en los partidos de fútbol ponen una banderita del color del equipo, ¿no? Ya. Mis hijos cuando ven una banderita que tiene, no digamos que sea toda azul, que tenga una rayita azul. No, ese equipo tiene que perder. Yo le digo, ¿pero por qué? Porque tiene azul en la bandera. No, tiene. Por favor, niños. O sea, mis hijos y mi esposo sí son un poco apasionados con el tema. Yo no, yo soy súper... A mí me encanta que los equipos ecuatorianos, MLE, Liga, el equipo que sea independiente, el equipo que sea, haga un buen papel internacional y que le vaya muy bien. Ya, en el campeonato nacional es otra cosa. Claro. Así quiero que Barcelona sea campeón. Pero de ahí internacionalmente soy feliz. Bueno, por esa equanimidad usted ha logrado estar durante cuatro años en el Ministerio de Deportes. Te la felicito y ojalá que realmente puedan seguir los buenos proyectos adelante con el, pues, nuevo, flamante ministro. Gracias, yo la ministra. Un gustazo. Andrés Sotomayor estuvo con nosotros, ministra de Deportes. Y bueno, pues, saludos a su esposo, a sus hijos, a todos, ¿ok? Un beso. Déjame, gracias, yo le digo. Un abrazo de todo corazón. Me voy al corte comercial y regresamos con más acá en Rato. El médico del día ya viene. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Eucamiel. Inmunolive, Magnesiolive, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Banco del Pacífico, CNT, Interagua, ProduBanco, Claro, Utec.